Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Bueno y las imágenes hablan por sí solas Un hombre se ha escapado de morir en un accidente Ahí a la altura de Aeromotel La zona del Toncontín Ahí está nuestro compañero Enrique Vázquez ¿Qué ha pasado? Miren, miren cómo fue a chocar La gente vive hablando por celular La gente anda distraída Y no se da cuenta Y miren qué es lo que pasa Quique, ¿qué fue lo que pasó en ese lugar? Buenos días Buenos días, licenciada Lo que usted ha mencionado Totalmente cierto De milagro se ha salvado Una persona en este lugar De morir una persona en este lugar Cuando se conducía precisamente por aquí Por el Boulevard Económica Europeo Que está a la altura De un reconocido motel Del sector también bastante cerca Del Internacional Aeropuerto Toncontín Vea usted las imágenes Que son más que elocuentes Cuando se conducía a bordo De esta camioneta Es cuando ha venido a impactar Primero con un camión Que no sabemos de qué va cargado Y a la par del mismo Va una rastra cargada de madera Y gracias a Dios Es importante mencionar Mire, gracias a Dios Que a este lado A este lado de la camioneta No iba ninguna persona Es decir, todo el daño Que se ocasionó Fue a este lado Del vehículo Donde afortunadamente A este joven No lo acompañaba nadie Sin embargo Si observamos allá Alan Mire, donde él iba conduciendo Gracias a Dios No ha pasado nada Únicamente El vidrio del vehículo Que seguramente Le cayó En su cuerpo Pero mire usted Lo que ha sucedido Un fuerte impacto Que ha desecho La parte frontal De este vehículo Cuando reitero Se ha generado Este accidente Hace algunos minutos En el Boulevard Económica Europea De la capital No sabemos realmente Qué fue lo que sucedió Tenemos entendido Que por aquí Aún está el joven Que es el que venía A bordo De el vehículo Y que lamentablemente Oh, qué bueno Ha destruido Óigame Usted es quien conducía Uno de los vehículos ¿Cuál es? La camioneta La camioneta Amigo Afortunadamente Hoy Esta fecha Usted debe guardarla Porque se ha salvado De este gran impacto ¿Qué realmente Fue lo que pasó? Bueno, la verdad Es que este camión Aquí estaba estacionado Sin direccionales Sin cono Yo me imagino Que en una calle Así transitable Tendría que estar Con unos conos De desvío Para que la persona Que viene conduciendo Del lado derecho Tenga más ¿Cómo le diré? Sea más consciente Pues A lo que pueda suceder Como en este caso Lo que me sucedió Que gracias a Dios De suerte Estoy vivo Y que gracias a Dios Tampoco no traía Un pasajero Acababa de dejar A mi esposa En el seguro Imagínense un momento Que yo lo hubiese traído A mi mujer Que hubiera sucedido Ahora usted quiso Rebasar Pasarse al otro cariño ¿Qué pasó? Es que el carro Aquí estaba estacionado El carro estaba estacionado Sin ninguna prevención Sin direccionales Sin conos preventivos Sin nada Y el dueño El motorista Del carro Estaba del otro carril Pidiendo direcciones Yo no me imagino Por lo menos Hubiese dejado Una señalización De conos O las luces Encendidas Para Como le digo Cualquier persona Tuviera más prevención Ahora Entendemos Usted no tiene ninguna herida Solo únicamente Observo Que su pierna Está algo herido Y también Su mano Entonces terrible Ahora ¿Qué le han dicho Las autoridades? ¿A quién se le va a decir Toda la responsabilidad Acá? Bueno Las autoridades Ellos No asumen nada De lo De lo sucedido Camioneta Destruida Uno de los lados Si La camioneta La verdad Totalmente Está destruida Pero La verdad Ahí Solo ellos Han de saber ¿Cuál es su nombre Estimado? Disculpe Juan Fernando Matamoro ¿De dónde? Yo soy originario De Lange Valle Pero vivo aquí En Santa Ana Ok Gracias Vea usted Mientras van Conduciendo El camión Va siendo Arrastrada La camioneta Porque Literalmente Les digo Ha quedado Totalmente Destruida Mire Así Así vamos a finalizar Nuestro contacto Con lo que se ha generado A esta hora de la mañana En el Boulevard Económica Europeo Gracias a Dios Este joven Ya había dejado A su esposa En el Instituto Hondureño De Seguridad Social Y afortunadamente Pues no venía Aquí en el vehículo Si no La noticia Hubiese sido otra Vea usted Que terrible Pero Lo que se ha generado A esta hora de la mañana Van a ser las autoridades De tránsito Quienes van a determinar Quien fue el culpable De este fuerte accidente Que se generó En este lugar Alan Velásquez Es quien me acompaña En cámaras Compañeros Si no tienen consulta Nuestro informe Regresamos a estudios principales Último momento Bien Muchísimas gracias A Enrique Vázquez Y nosotros Continuamos con las informaciones A esta hora de la mañana